¿Qué es la remetilación? El metabolismo, pero está la remetilación que dijiste que en un porcentaje importante los cordobeses o los que estamos en Córdoba la padecemos, con lo cual por norma todos deberíamos hacernos el estudio entonces. Yo creo que sería importante tenerlo en cuenta a esa alteración. Es muy importante porque una anomalía, o sea un problema en la remetilación celular y fundamentalmente como lo decía que somos frecuentes en el mundo, pero lo es y nosotros lo estamos viendo bastante acá en Córdoba, la anomalía del metabolismo del ácido fólico es causa de trombofilia y la trombofilia, los obstetras los conocen muy bien, es un problema en lo que es la posibilidad de que las mujeres, o sea las señoras queden embarazadas, también trae como consecuencia embarazos prematuros o bebés pequeños para el peso, en el nacimiento, entonces yo creo que, o por lo menos la idea que yo tengo de la medicina es la prevención. Yo creo que lo más importante es cuando uno conoce antes, puede prevenir y eso es muy importante. Y esto de la remetilación, se da exclusivamente, somos portadores dijiste, no sé en qué porcentaje, si lo tienen estipulado, pero se da solamente en la problemática de la mujer o al hombre le trae algún problema. Digamos, por un lado, si la mujer es portadora de un defecto de la remetilación, como el embarazo son nueve meses de un gasto energético exagerado en la célula, entonces la célula de la mujer está en demanda energética, entonces ya a ella personalmente le implica un gasto energético que va a tener que compensar para que el bebé no tenga ningún problema. Pero a la vez, esta mamá que tiene ese problema genético, puede haber engendrado a ese niño con una persona que tiene el mismo porcentaje o el mismo defecto genético, entonces a veces nos pasa que tenemos niños que tienen problemas al nacimiento porque la mamá era portadora y porque el niño también es portador del mismo defecto. ¿Por qué? Porque no porque la mamá se lo pasó, sino porque papá y mamá, nosotros somos un 50% carga genética de mamá y 50% carga genética de papá. Entonces, esa herencia que recibe el niño puede ser que haya recibido la herencia de la mamá, de ese 50% que tenía el defecto, pero el papá también puede tenerlo, dada la proporción, digamos, que hay presente aquí en Argentina, yo diría, y particularmente lo que podemos hablar de Córdoba es de lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, o sea, el niño por él mismo puede tener problemas, pero la madre también. Entonces se nos adicionan situaciones que todas esas situaciones se pueden prevenir. Yo no estoy diciendo que todo prematuro o todo niño de bajo peso, la causa es esta, pero es una causa y una causa fundamentalmente que se puede prevenir. Fernanda, hasta próximos programas. Realmente es un gusto charlar con vos. Gracias. 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 Gracias.